...de mil personas en Talca. Esta aconteció en Puerto Montt, entre Cobreloa, que va de mal en peor en la segunda rueda, y el equipo local abre la cuenta Domingo Arevalos, un paraguayo, pero gran, gran goleador. 1 a 0, Arevalos en el primer tiempo, minuto 28. Va a llegar el segundo gol del equipo de Puerto Montt, a los 36, Juan Carlos Madrid, 2 a 0. A esa altura ganaba tranquilo el equipo local. Pero va a descontar el conjunto de Cobreloa, 7 minutos del segundo tiempo, con este gol de Juan Manuel Silva. 2.331 espectadores, con arbitraje de Juan Carlos Lemus. El tercer gol del equipo de Puerto Montt es muy bueno. Vean la jugada de Madrid, cómo la levanta, el travesaño que devuelve, y empalma magníficamente otra vez Arevalos, el marcador que da 3 a 1. Pero faltaba un gol más del paraguayo, y este va a llegar a los 37 minutos. Ese centro sobre el área de castigo de la gente loína, lo empalma Arevalos, y es el 4 a 1 definitivo. Se recupera Puerto Montt.